Saludos amigos coleccionistas y piratas que andan en sus galeones buscando las colecciones, los cojones llenos para seguir llenando los árboles que lo hacen falta. A ustedes que les gusta la numismática, el coleccionismo, la piratería, miren ustedes que cantidad de monedas, de plata, de cuando Cuba era Cuba, en aquellos tiempos magistrales. Entonces, esto es un videito para que ustedes más o menos sepan cómo va la piratería por estos búsquets. El galeón casi se llena, pero hay que darle espacios a otros. No me escriba, no me escriba para esto porque ya esto todo se fue. Se lo llevó dos piratas, el cazador de billetes, un pirata que anda en cacería de billetes contante, ha limpiado. Hay muchas cosas para hacer una cacería, para ver qué aparece. Pesos de Cuba, tienen viendo, miren ustedes qué cantidad. Yo sé que estás loco por buscar el penis rojo, andas buscando el penis rojo, andas buscando el error de la letra que viene, que va, que se le cuela, que está craqueado. Está bien, puedes hacerlo. Usted sigue ahí, que yo sigo en la piratería, no pasa nada. Vamos a ver qué pasa. Pues quiero mandarle saludos cordiales a Barbablanca. Barbablanca, no te pierdas. Al pirata, al cazador de billetes, mira cómo va el galeón, se lo lleva cargado el cazador de billetes. Me dijo, no quiero más billetes, lo que quiero es plata. Quiero llenar mi baúl de plata. Y entonces, pues estamos haciendo este tipo de negocio piratezco. Un amigo, un amigo que se lleva esto para su costa. Miren ustedes qué cantidad, qué cantidad de monedas, qué belleza, qué ricura en el galeón. No venga por esto porque ya se fue, ya se lo llevaron, no piense que está en mi galeón. Se fue hacia otro, así que no pierda tiempo, pirata malvado. Miren ustedes esto, qué cosa es, esto es. Oh, aquí está. Hay de todo. Saludos cordial al pirata de Oregón, al pirata de California, al de México, pata de palo, al cazador de heredero, Barbablanca, Barbanegra, Numismatic Channel. No se pierda eso. Y nada, les voy a estar enseñando pronto un libro de billetes que viene. Pero miren esto. Saca el mosquete, saquen la espada. Les voy a dar un vistazo para que tengan una idea cómo se ve esto. Miren esto. No puedo dar un recorrido más porque esto es un problema piratezco. Disfruten ustedes, goloseen. Y nada, sigan en la cacería. Yo les voy a decir algo. Sobre toda cosa guardada, guarden su corazón porque de él mana la vida. Y la verdadera riqueza es la que viene de Dios. Haga el bien. No mires a quien. Haga el bien. Siga para adelante y vas a ver cómo Dios abrirá tu puerta y tendrás tu cofre lleno como este. Serán pruebas, dificultades. La vida no es fácil. No es fácil la vida. Entrar en los caminos no creas que es muy fácil. La vida se te vuelve más tensa. Pero las cargas se las lleva el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y gloria a él. Por eso quiero compartir este video. Para que ustedes también sientan lo que es andar en la piratería. Miren ustedes qué magistrado. Cuántos pesos de Cuba. Para los pesos, si quieres alguno de los pesos, me puedes llamar. ¿A qué número? Miren la descripción. 786-566-3059. Miren ustedes qué cantidad de peso. Miren ustedes. Disfruten la piratería. Pues nada, nos vemos en un próximo programa. Siempre recuerden que su moneda vale lo que está dispuesto a pagar otro por ella. Nos vemos en un próximo programa. Bueno. ¡Gracias!